... ... ... ... ... ... ... ... Yo la vi con un mapa. Si, está prendido. Si, está fuera donde hay alguna vaina. ¿Cómo se llama un mapa, hermano? Es una patica. ¿Cómo se llama un mapa? ¿Cómo se llama un mapa? «Cómo se llama un mapa», Gracias por ver el video.